Según un estudio del Observatorio CTLM, el número de personas que autorreparan su vehículo va en aumento y la tendencia será mucho mayor en los próximos años, provocando que los automovilistas recurran a amigos o conocidos para realizar estas labores o que incluso acudan a los talleres con los recambios comprados previamente. Google España declara que 4 de cada 10 conductores han visitado en el último año Internet para buscar información de productos y servicios de postventa, de lo que se traduce que los automovilistas están cada vez más informados y se preocupan más por los precios. Las consecuencias de esta nueva tendencia pueden provocar ahorro para nuestros bolsillos a corto plazo, pero se han de medir sus consecuencias negativas en unos meses. Una persona no experta arreglando el coche, o aunque tenga ciertas nociones de mecánica, no tiene el nivel de conocimiento de un profesional que lleva media vida reparando la mecánica de todo tipo de vehículos. Así pues, cualquier error que cometa en la reparación del coche puede provocar un accidente de la manera más insospechada. Los errores que se cometan al intentar arreglar un vehículo pueden convertirse después en averías irreparables o incluso en averías mucho más caras de reparar que la inicial.